Viaje de partida que me dio la vida a mis trece años. Viaje de ilusiones, viaje de ambiciones y de vivir soñando. Viaje de secada fue la madrugada de mil veinte años en que una de manitas trazó la alegría a mi rebaño. Viaje de aventuras, viaje de locura, de mis treinta años. Donde me traicionas, donde me abandonas por otros extraños. Viaje de regresa y alcanzar mis melas, mis cuarenta años. Luego de luchada, luego de pereza, a mi rebaño. Madre de mi ángel, mi ángel regreso. Sin caloros impresos. Mis cincuenta años. Y ahora recuerdo. De atentimientos. Y de desengar. Y de desengar. Y llegando a poco. Recuerdo en silencio. Y de desengar. ¡Gracias! ¡Gracias!